El psicoanálisis no es un arte científico muy popular, pero algo de él se sabe. Y algo que se sabe puede ser que sea porque podría eventualmente dar alguna explicación interesante que nos pueda servir para algo, en una palabra. O sea, no conocemos lo que no nos sirve demasiado. Y si no sabemos mucho del psicoanálisis, es porque no nos sirve demasiado. Esa es la verdad. De lo que realmente nos sirve, sabemos todo perfectamente. De lo que nos sirve poco, más bien no sabemos. En este caso, lo que yo creo que se conoce del psicoanálisis popularmente, porque alguna utilidad nos da, es lo que tiene que ver con la eventual causa de nuestros conflictos adultos, la adultez, provocados por algún tipo de experiencia infantil que nos resultó traumática. El trauma infantil es un conocimiento, un concepto que viene del psicoanálisis y que nos resulta sumamente interesante porque, supongo yo, al tener nosotros una hipótesis de este tipo sobre por qué hoy no somos muy buenos trabajadores, somos alcohólicos o tenemos una mala conducta social o fracasamos insistentemente o nos va mal de cualquier forma, nosotros podemos elaborar alguna historia de tal forma que esto que me pasa hoy no sea problema mío. No, es un problema de que yo alguna vez, porque mi mamá resulta que tuve un vecino que, pero un tío, entonces me voy hacia aquella época remota donde me ocurrió alguna cosa que es, según el psicoanálisis, entonces tengo la explicación, pero más que nada la justificación de por qué yo hoy no soy tan eficiente como ustedes me piden, que quieren también con lo que me pasó. Y bueno, esto es cierto, el psicoanálisis de alguna manera evoca o busca arqueológicamente en nuestra historia a ver si encuentra elementos que pudieran participar en algún cambio actual durante el tratamiento que mejore los síntomas que trajeron al paciente a la consulta, los que lo movilizaron, los que lo obligaron a pedir ayuda, es cierto, algo del pasado puede ser interesante, pero esa historia que uno se construye y que puede ser absolutamente cierta, no es exactamente ni justificativa ni curativa, ninguna de las dos cosas. Porque para uno mismo puede decir, bueno, yo me lavo las manos porque con lo que me pasó, pero no es así, uno es responsable hoy, lo que le pasó, bueno, es problema de él, pero nadie puede venir a ganar derechos especiales por el simple motivo de que, según dice él, alguna vez le pasó esto o lo otro, no, eso no, no es de recibo, no es serio, a nadie se le puede perdonar ninguna inconducta, ninguna falencia, simplemente porque venga a explicar que le fue mal en la infancia. Y a su vez desde el punto de vista clínico, tampoco. El hecho de conocer la historia, la biografía, y sirve, pero muy indirectamente, a veces, no siempre.